y vale chicos aquí estamos ya con un primer videazo del día de hoy lunes chicos ya estamos comenzando esta maravillosa semana y bueno chicos aquí está su canal de crono y bueno vamos de nuevo no vamos continuando con lo que es el chat ps4 no el emulador de playstation 4 que ya la versión que hace que salió hace unas dos horas más o menos no de esta de estas versiones que son especialmente para blue bond ok pues bueno vamos a probarla a ver cómo va está esta nueva esta última versión ok lo que les indico es que en el blog de cambio bueno blog de cambio lo que colocan obviamente en lo que es el apartado de la construcción de esta esta versión es que éste han mejorado mucho lo que es la memory leak ok obviamente no lo han mejorado del todo pero han mejorado bastante de hecho yo estuve probando la hace uno hace una hora y media más o menos he muerto cuatro veces y éste y no se ha crashado en ningún momento ok vamos a probarlo ahora obviamente grabando recuerden que como estamos grabando pues bueno eso es una carga adicional para el procesador y por lo tanto puede haber una desincronización entre lo que es la gpu y la cpu ok pero bueno ya les voy avisando entonces vamos a probarlo de todas formas fíjense que en la configuración ahora lo tengo en ever full screen ok para ponerlo obviamente a pantalla completa y además de eso chico estoy utilizando el expander vale para el que no lo sepa expander es este es una aplicación vale que lo que hace es emular ok las teclas del teclado no valga la redundancia en el mando que hay así de esa manera puede utilizar el mando ok y este jugar el bloom board con esto ok recuerda que todavía el chat ps4 no es capaz de reconocer el mando entonces bueno tenemos que utilizar estos truquitos ok bien ahora sí de todas formas yo creo creo vale corríjame si me equivoco ok pero creo que la versión que les voy a dejar como siempre en la caja de comentarios esta versión se las dejé dentro de la carpeta junto con el spider vale para que ustedes también lo tengan ahí así que nada ahora sí ya 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 no te ya no te aburro más vamos vamos a continuar no vamos a a probar ahora él el blue board ok ahora bien chicos una cosita pues si resulta que en esta versión no se están escuchando ciertos sonidos que en la versión anterior de hecho pueden ver mi vídeo anterior donde ya se escuchaba los pasos y demás de el grupo y de hecho aquí en el menú el antes sonaba el menú ahora no entonces es como que ésta tuvo como una pequeña regresión en cuanto al sonido no entonces nada vamos a continuar vamos a cargar la partida ok esto es una nueva partida recuerden estamos comenzando el juego y miren aquí estamos no fíjense que perfecto miren que ya los colores va de perfectos no está a 720p ok recuerden que estamos jugando a 720p y nada vamos a probar o que vamos a morir como siempre vale vamos a me cago en dios toma 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 maldito maldito lobo hijo de la gran en fin bueno morimos no morimos vamos a ver si éste carga la partida no ahorita grabando o que vamos a ver si carga la partida grabando vamos a ver hasta ahora perfecto fíjense que está titilando la el icono arriba en la parte superior derecha y cargo la partida pero ahora fíjense chicos hay a veces que ocurre esto vale que tenemos explosiones de vertex lo ven no sé si se fijan esas líneas son explosiones de vertex para corregirlo tristemente hay que darle al estar no al a lo que es el menú y volver a reiniciar otra vez el este la partida no le damos a yes volvemos otra vez a lo que es la pala la pantalla de inicio fíjense que nos hemos salido del juego ok y vamos a cargar nuevamente la partida y hasta ahora ok no ha crashado el emulador por ningún momento vale vamos otra vez va a continuar la partida y fíjense que perfecto hasta ahora no ha carachado miren aquí estamos lo ven y corregimos ven que se corrigió ahora las explosiones de vertex se han corregido entonces bueno eso es algo que puede suceder así que bueno ya saben cómo cómo corregir los chicos ok vamos a intentar matar a este infeliz ah 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 me voy me voy ah 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 déjame 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 oh 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 ah 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 oh ah 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 Maldito! Ok, a ver, a ver, a ver, mira acá! Toma, maldito! Toma! Me molí, ¿por qué me molí? ¿Por qué me molí? En fin... Si, soy muy malo jugando a Bloodborne, chicos, nunca he jugado a Bloodborne, así que bueno... Este... Pero, en fin, hacemos... Miren, ¿ves? Otra vez las explosiones de Vertex, ¿lo ven? Lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo Acá, nos vamos a Exigame, ¿vale? Volvemos a cargar la partida y así corregimos las explosiones de Vertex, ¿vale? Ahora, por más golpes que le pegue al desgraciado este, no lo mato viejo, al puto lobo Miren, continuar, ¿no? Y cargamos la partida Ven, y miren, no ha crashado el emulador y todo, o sea, increíble, chicos, o sea, ya podemos jugar Digamos que de una manera mucho más decente, el Bloodborne, chicos, impresionante, ¿no? Eh, perdonen por mi, eh, eh, eh... Poca pronunciación de mierda que tengo del inglés, pero bueno, chicos ¿Qué quieren que les diga? Crono no es perfecto, ¿ok? ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! Ven acá, ven acá ¡A la rueda, rueda! ¡De pánica, Nela! ¡Uh! Ven acá, ven acá, maldito ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven! ¡No se mueren, maldito! ¡Ah! Ven acá ¡Ah! Ven acá ¡Ah! 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 ¡Maldito! ¡Ah! ¡Pero déjame ir! En fin, ven ¡Ah! No hay un arma por ahí, viejo En fin, chicos, vamos a cargar otra vez Esto es prueba, ¿vale? Estoy muriendo a propósito Vamos a decir que estoy muriendo a propósito Para probar el emulador, ¿ok? Así que bueno, chicos, miren ahí, ¿vale? Ya he muerto otra vez Y está cargando la partida Y aquí está otra vez Bueno, explosiones de Vertex Otra vez Esto obviamente pasa muy a menudo Más con AMD que con Envidia ¿Ok? Eso también tengo que decirlo, ¿no? Con todo el resentimiento que tengo aquí Pero bueno Nunca hay que faltar a la verdad, ¿ok? Así que bueno, chicos Para los que tienen Envidia Esto sucede más con AMD que con Envidia Estas explosiones de Vertex, ¿ok? Así que bueno Ustedes seguramente serán más felices que uno Pero bueno La vida es más difícil para otros, ¿no? O sea En fin Vale, continuamos Vamos a hacer un último intento De matar a este lobito O es que no hay un arma por ahí, ¿no? En serio, ¿no? No hay un arma Se lo está comiendo, ¿no? Bueno, vamos otra vez Vamos a morir otra vez Toma 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 Por culo Ajá, ajá ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Toma Me cago en Dios En su puta muerto, vale De verdad ¡Ya muere! Me morí En fin, chicos Vamos a hacerlo hasta aquí Bueno, ya vieron cómo funciona Bloodborne, ¿ok? Ya lo pueden probar por ustedes mismos, ¿ok? Vuelvo y repito Las explosiones de Vertex son más comunes con AMD que con Nvidia Así que bueno, chicos A disfrutar, ¿ok? Miren, aquí, por ejemplo, ya no tenemos Cargo y cargo sin explosiones de Vertex, ¿lo ven? Ya, esto es algo fortuito, ¿ok? Ok, para que lo tengan presente Así que nada, chicos Espero de verdad te haya gustado este video Ya saben que cualquier duda o consulta La pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios Este, por favor Por favor, dale un buen like a este video Y suscríbanse al canal Ya saben que estas dos cosas son totalmente gratuitas No te cobro por ello Youtube tampoco Y además que con eso contribuyen mucho a que el canal siga creciendo Y que cada vez seamos una familia más grande, más amena Y que bueno, chicos Además de eso Recuerden que tenemos un canal de Discord de más de Ya estamos llegando a los 8000 personas, chicos Ya falta, creo que son 50 personas, algo así Y ya tenemos 8000 personas en el canal de Discord Eso sí, por favor No solamente se vayan en el canal de Discord Entiendo que yo doy muchos aportes en el canal de Discord Pero también ayúdenme con el canal de YouTube, ¿vale? Para que este también siga creciendo, ¿ok? Y nada, chicos, de verdad Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí Ah, se me olvidaba también, chicos Para todos aquellos que preguntan siempre por cómo donar En fin, etcétera, etcétera Ya saben que en el comentario fijado En el comentario fijado Que siempre dejo los aportes de el chat PS4 Los archivos de el Bloodborne Bueno, en fin Todos los aportes que siempre dejo en los comentarios Siempre en ese mismo comentario fijado Siempre dejo lo que es el Patreon, ¿vale? Mi Patreon para los que quieran apoyar Y obviamente el... Lo que es el correo de PayPal Para aquellos que quieran también hacerlo por PayPal Así que bueno, chicos De verdad, ahora sí Termino este vídeo Espero te haya gustado, te haya servido Y nos vemos como siempre En el próximo vídeo Y hasta la próxima Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao